1 chévere, 1 mañana, 50 años, La Colonial Un lado 4, otras reservoración en los primeros dos episodios Hecho el presido 40, batazo elevado que está profundo, amigos, por el jardín de la izquierda Lo más profundo, la bola Oh mi Dios Se fue a Honror, amigos, para Marcelo Sura Honror de 3 carreras 3 por 0 está el juego ahora, ganan los gigantes Súmale una carrera, dos de los gigantes, un tacajón con gelatina de coger Una para cada ocasión Cambio de velocidad en la parte alta del plato Y a un picheo alto eligió a Marcelo Sura hacerle swing Y la desapareció por todos los jardines izquierdos desde que hizo contacto La pelota tenía distancia Contrario a los dos contactos anteriores fuertes Que en el caso de Hansel Alberto, que fue en este episodio, un picheo alto Hizo fuerte contacto y lo atrapaba en la zona de seguridad Pero ahora, Marcelo Sura le puso potencia Y entonces los roles de 3 carreras Son gigantes ahora ganando 3 por 0 Demasiado tránsito Y entonces esos hombres del medio envasándose Es un medio line-up tan peligroso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.